Tires, carneras, carneras, carneras rompehuelgas, carneras rompehuelgas, fuera de la escuela, fuera, fuera carneras, fuera, fuera carneras, fuera, fuera carneras, fuera. En las escuelas estamos las maestras, tenemos título docente para estar acá, No se lo vamos a permitir, de ninguna manera, hemos estudiado para esto. Se retiran de la escuela, avanzando sobre los derechos de los niños y del derecho a huelga. Gracias por ver el video.